Hola, ¿qué tal? Como siempre, les saluda su meteorólogo Félix Hernández. A esta hora de la noche estamos apreciando una vista en el trópico. La razón es porque ya habíamos anticipado de que sería una temporada activa. Y lo estamos viendo de qué manera. Tenemos un área de perturbación. En los próximos cinco días, a un 70% de probabilidad ciclónica, que bordearía este sistema, lo que es las costas del Golfo de México, y pudiera afectarnos tanto al sur de Texas como en la zona de Louisiana. Estaremos muy al pendiente de este sistema, pero cerca de las costas de África se encuentra otra área de perturbación, pero está a tan solo un 20% de probabilidad en los próximos días. Muy cerca también de las costas al este de los Estados Unidos, tenemos la segunda depresión tropical, la cual mantiene vientos máximos sostenidos de 35 millas por hora y afortunadamente no va a estar afectando directamente en zonas del interior. Se encuentra mar adentro. Estaremos muy al pendiente de esta situación, ya que hacia la zona del Pacífico, también esta tarde teníamos una tormenta tropical que se ha deteriorado en las últimas horas y se ha convertido en tormenta tropical, Carlos, es la tercera tormenta de la temporada precisamente en el Pacífico. Durante las próximas horas, un anochecer con presencia de nubes y temperaturas todavía cálidas por encima de los 80 grados en la madrugada. No vamos a tener muchos cambios con respecto a la temperatura, el ambiente todavía va a estar cálido con temperaturas en los 79 grados. Ahora vamos a echar un vistazo al comportamiento de las temperaturas y lo que usted va a sentir una vez que salga de su hogar. Afortunadamente esta noche vamos a tener un respiro en cuanto al calor porque va a estar disminuyendo la temperatura y esos índices de sensación térmica usted lo va a sentir en los rangos de 80, 81 grados aproximadamente. Pero ya a partir de la tarde de mañana martes nuevamente, la temperatura va a tender a incrementarse y es ahí donde tenemos que tener mucha precaución. Afortunadamente no tenemos alertas en el tiempo a esta hora de la noche. En la tarde tuvimos precisamente algunas alertas por calor al norte del estado. Sin embargo, las condiciones son tranquilas. Durante el resto de la noche, hacia el amanecer de mañana martes, vamos a tener la presencia de algunos nublados, pero las tormentas se van a estar destacando hacia la porción costera. Así que usted no tiene de qué preocuparse. A pesar de que vimos algunas tormentas fuertes al norte de nuestro estado durante la tarde, la noche va a ser muy tranquila con presencia de algún chubasco ocasionar para mañana martes en horas de la tarde debido a la humedad. Un pronóstico estable significa de que vamos a ver poco la presencia de lluvias, sol y algunas nubes para el miércoles y el jueves, las temperaturas máximas en el rango de lo normal para esta época del año y es posible que a finales de la semana pudiéramos ver alguna que otra tormenta aislada.